Antonio Miranda ha anunciado que la Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, destina este año 490.000 euros para el mantenimiento de colegios públicos, concertados y escuelas infantiles. De esta cantidad, los centros escolares reciben directamente 244.000 euros para su gestión directa y el resto lo utiliza la Administración local para intervenciones solicitadas previo informe de la Consejería de Fomento. Con los centros concertados, la Salle, Enrique Soler y Buen Consejo, se han firmado tres convenios para concederles las correspondientes subvenciones nominativas con importes que van desde los 12.000 a los 18.000 euros de ayuda. El convenio va a llevar posibles reparaciones de avería en los centros educativos, conservación del edificio, todo lo que es el tema de fontanería, albañilería, zona jardinada, o sea, lo que es un mantenimiento de un colegio. Y para ello, en concreto, con la Salle del Carmen, tenemos un convenio de 12.943,36 euros. Lo hacemos también con Enrique Soler, por un importe de 18.719,59 euros. Y lo hacemos también con Nuestra Señora del Buen Consejo, por un importe de 12.943,26 euros. Esos convenios los firmaremos la semana que viene y están ya pasados por Consejo de Gobierno. En lo concerniente a los colegios públicos, el consejero firmó ayer una orden directa de pago para remitirles la cantidad asignada, ayuda que se otorga dependiendo de las líneas del centro, desde los 7.740 euros para los centros de una línea a los 18.719 para los de cuatro líneas. Esta subvención va a ser una orden directa del consejero, que ya la firmé ayer, para que puedan recibir la subvención de mantenimiento. Lo hemos dividido en colegios que tienen cuatro cursos, cuatro líneas, una cantidad de 18.719,59 euros. Estos colegios son Juan Caro, Eduardo Morilla y el que he dicho anteriormente, Enrique Soler, que va por convenio. Después, los colegios que tienen tres cursos, tres líneas, por un importe de 16.534,34 euros, que son los colegios España, Velázquez, Reyes Católicos, Anselmo Pardo, Real, León Solá y Pedro de Estopiñán. Después, hay colegios que tienen dos cursos, dos líneas, por un importe de, perdón, el de tres líneas, 16.534, el de tres líneas, con 34. Y después, los de dos líneas, la cantidad van a ser 12.943,26, que son el Centro de Educación Especial Reina Sofía, el Colegio de Constitución Mediterráneo, la Salle, que he dicho anteriormente, Nuestra Señora del Buen Consejo. Y, por último, el colegio que tiene una línea solamente, que es el Colegio Hipódromo, una cantidad de 7.740,82 euros.